Buenas noches a todos los que están presentes aquí y buenas noches a todos los que nos están viendo por televisión y los que nos están escuchando por radio. La verdad honestamente yo me siento muy contento este día porque estamos celebrando todavía el vigésimo tercer aniversario del fallecimiento de uno del músico más popular, no de uno, sino del músico más popular que ha dado nuestro estado de trabajo. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, también me siento muy contento porque a través de tantos años tengo hoy el gusto de volver a compartir el escenario con uno de los grandes guitarristas que yo he conocido, que yo he conocido, que yo he conocido en mi vida musical, como es mi gran amigo Abel Alfonso Montalvo. Es un gran músico veracruzano, pero que lo apostamos aquí en Cabanzo. Pues vamos a recordar algunas de las melodías de mi vida de Francisco Baciano, yo vengo aquí de... de... Pilón, el pilón, el luché, el vamos a tocar de cero. Amén amigo, vamos a ver si vamos a... Si se da el tacto ahí. El invitado del honor, pequeño. No, porque él le dijo... Él le dijo algo que no. No viene. Estábamos decidiendo tocar con él unos temas, ¿eh? No viene. 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 No viene ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!